Noticia de último momento Descubre Doña Chela milagroso método Tú puedes dejar de ser Sodomita Oh cielo, yo estaba harta de todo De mis 18 nietos, 19 salieron putos Entonces me dijo mi hermana ¿Qué vas a hacer con tanto puto? Y yo le dije pues una comparsa Y desde eso mi vida ha sido un suplicio Cansada de buscar una solución Descubrió un método definitivo Próximamente Gracias por ver el video